Le paso la palabra ahora a la diputada Dolores Martínez. Bueno, gracias presidenta y felicitaciones por el cargo. Aprovecho simplemente también para agradecer a mis compañeros de Interbloque por la designación y a toda la comisión por avalar. Para mí, en lo personal, es un espacio, la comisión de modernización, muy importante para poder seguir profundizando el trabajo que venimos haciendo. Y esto no lo digo como forma, digamos, individual, sino porque anteriormente a ser funcionaria de la Cámara también fui asesora, soy empleada histórica de esta Cámara de Diputados, así que también quiero representar el trabajo de muchos empleados y funcionarios de esta Cámara que vienen haciendo esfuerzos por tener una institución transparente, abierta y moderna. Con respecto a la presentación, gracias a Juan Manuel Chepi. En líneas generales yo creo que venimos bien orientados, pero coincido también con la diputada Lospenato que todavía tenemos un trabajo muy profundo por delante. En ese sentido, nosotros queremos dejar planteadas en esta comisión algunas dudas, algunas observaciones y también algunas propuestas que nos parecen que son pertinentes para fortalecer el trabajo que se abre hacia la posibilidad de que este Congreso y esta Cámara de Diputados funcione de manera virtual o remota. En primer lugar, me parece que es muy importante que nosotros algo ya especificó la Presidenta Daniela Vilar en su introducción, pero es importante tener el enfoque, tener definido también el enfoque con el cual vamos a avanzar. En líneas generales, y de hecho esta exposición que hizo Juan Manuel Chepi, y así me parece que lo demuestra, lo que yo estoy notando últimamente es que solamente estamos poniendo el foco en la parte de las sesiones virtuales. Y todos bien sabemos que incluso para llegar a las sesiones virtuales nosotros necesitamos un trabajo previo. Ese trabajo previo tiene al menos dos etapas, la etapa de la presentación de los proyectos, y la etapa de la discusión y el debate dentro de las, las comisiones. Además de eso, me parece que es importante poder especificar también el tema de las sesiones informativas del Jefe de Gabinete, que tienen una dinámica distintas a las sesiones de tablas o las sesiones especiales. Entonces, lo primero que quiero plantear es este enfoque, que a mí me parece que tendríamos que estar ampliándola y mirando más a nivel sistema y hablando del funcionamiento, de garantizar el funcionamiento de la cámara en situaciones de excepcionalidad. Yendo específicamente a la cuestión de la herramienta que mostró Juan Manuel Chepi, a ver, algunas dudas, algunas consultas. Entonces, en primer lugar, esto que les decía, es previo quizás a esta herramienta que está pensado, tiene que ver con la presentación de los proyectos. A nosotros nos parece que es una etapa importante de resguardar. Hasta el momento estamos funcionando por la emergencia a través del envío de mails. Entonces, nosotros queremos que esta comisión pueda trabajar para que se utilice la firma digital en la presentación de los proyectos. Y si no es así, porque no podemos llegar con algún desarrollo muy específico y muy puntual, entonces, ¿cómo estaríamos garantizando el acceso y el resguardo, más la garantía de la identidad a través de esta dirección de correo electrónico? Creo que con esta VPN que presentaron se podría también incluir para el tema de la presentación de los proyectos. También que eso nos permita garantizar que los proyectos no vayan en PDF, porque eso, digamos, nos limita respecto a los formatos abiertos. El PDF saben que es más cerrado que el Word u otro tipo de extensión de los documentos. Y después, me parece que es importante también que tengamos en cuenta el uso, justamente como decía, no solamente del token, del token, perdón, sino también del uso remoto de la firma digital, que hasta el momento solamente vi que el Gobierno Nacional habilitó una plataforma, pero no encontré la manera de que la Cámara pueda adecuar el uso de esta plataforma, que creo que sería interesante que esta comisión se aboque para que podamos presentar los proyectos de manera remota, siempre dentro de la excepcionalidad por ahora. El segundo punto, o el segundo bloque de preguntas, está bien relacionada ya con la parte de las sesiones virtuales. En ese sentido, me parece bien, obviamente, el acceso seguro a través del VPN, el mecanismo de verificación, la corroboración de la identidad. Estamos viendo también la validación de los procedimientos, pero queremos saber específicamente cuál es ese tipo de tecnología, que si nos pueden contar aún más sobre el desarrollo de estos módulos, que entiendo que se incorporan a la app de diputados AR, que es el trabajo que ya veníamos realizando en la gestión pasada, o si se está incorporando en base a otro y qué tipo de código es. Bueno, el control de la verificación de la recepción de la convocatoria nos parece muy importante también. Los mecanismos ante eventuales contingencia, cuáles son, qué es lo que están pensando. Los recaudos, justamente como decía Silvia, respecto a esa emisión del voto. ¿Estamos hablando acá, entiendo yo, de que cada diputado y diputada va a tener un dispositivo propio? Es la pregunta. ¿Vamos a tener las computadoras que tenemos en los recintos? ¿Cómo vamos a hacer con el control del doble dispositivo? O sea, se está previendo que también usemos los dispositivos personales móviles. ¿Cómo se va a proceder en ese sentido? ¿Si existe alguna incidencia? ¿De qué manera se está previendo también la validación del procedimiento para que puedan participar los secretarios administrativos, parlamentarios, taquígrafos, las áreas tecnológicas? Y además, una cuestión que a mí me parece muy importante, que tiene que ver con la curva de aprendizaje de los diputados y las diputadas. Yo creo que esa curva hoy es alta, lo puedo decir en función de lo que conozco, en base a la experiencia que ya veníamos trabajando. Pero sí me parece que abrir una instancia de capacitación para los diputados y diputadas es muy importante. El tercer bloque de preguntas, voy a tratar de acortar lo más que pueda, tiene que ver justamente con las evaluaciones y características técnicas de la seguridad del software. Nos parece que es muy importante. Entiendo que Manuel habló sobre qué vamos a utilizar para la plataforma de videollamadas WebEx. Nosotros nos gustaría conocer también el tema de los convenios, cuáles son, entiendo que deben ser convenios marcos, pero cuáles son las características de esos convenios, cuál es el análisis que hicieron respecto a los servicios que ofrece ARSAT y RENAPER en función o las ventajas o desventajas de otros, cuál es la función, esto me preocupa bastante, cuál es la función del software con la interfaz para la visibilidad de los documentos que vamos a tratar. O sea, cómo van a llegar esos documentos, no solo a través de la orden del día, que sabemos que también el diseño de la orden del día en la Cámara de Diputados tiene un cierto atraso en cuanto a su conformación a través de un uso, de un programa que tengan en la Cámara. Eso creo que lo deberíamos ver bien. Algo se mencionó sobre los mecanismos de relevamiento de la nómina de diputados presentes y ausentes para el quórum, pero deberíamos profundizarlo. La administración del uso de la palabra. Obviamente las herramientas que dispongamos a través de WebEx, algún ejercicio estamos haciendo para el tema de la discusión en el recinto, si va a haber conformación de espacios para cuarto intermedio, en fin. Estas son algunas de las consultas que nosotros ya les hemos acercado y queremos aprovechar esta comisión para profundizarla, entendiendo que estos aportes nos van a dar seguridad para todos los diputados y sobre todo para todos los ciudadanos que claramente van a estar mirando con atención el funcionamiento virtual del Congreso y nosotros debemos dar garantía de que ese funcionamiento sea estable y que sea seguro y sobre todo que sea democrático. Gracias. Gracias, diputada.